En las ciudades y carreteras de todo el país trabajarán más de 15 mil policías. El operativo iniciará este viernes al mediodía y culminará el miércoles 3 de noviembre. Los uniformados prestarán ayuda al tránsito y asistencia a cualquier percance. Se utilizarán 488 patrulleros, 321 motos, 24 grúas y 10 ambulancias. Este operativo no consiste solamente en los traslados, sino también las operaciones policiales se mantienen sin alteración alguna en cada una de las provincias. De su parte, la Contraloría General del Estado realizará un operativo de control de vehículos oficiales durante los cuatro días de vacaciones. Auditores revisarán la circulación de vehículos públicos, pero además visitarán los parqueaderos de las instituciones donde deben permanecer los automotores. En cuanto al transporte terrestre, desde Quito ya se ha vendido gran parte del boletaje para el feriado, en especial para la costa y oriente, y se prevé multitudinaria demanda desde este viernes, para lo cual se está organizando el incremento de frecuencias. En el transporte aéreo, la mayoría de aerolíneas tiene copado sus vuelos nacionales y al exterior, por lo que se han otorgado autorización para cinco vuelos charter fuera del país y diez nacionales. El Ministerio de Educación informó que todas las instituciones educativas del país, públicas y privadas, laborarán solo hasta este viernes, mientras se calcula que el sector turístico percibirá más de 100 millones en todo el feriado de Finados, uno de los más extensos en las últimas décadas. Gustavo Merino, Gama Noticias.